Hola, ¿qué tal familia? Este video lo estoy haciendo para compartir la estrategia que estamos planeando. Les platico así la historia, hemos detectado algo que está haciendo el equipo de Colombia, es un equipo que está creciendo muy rápido, los líderes, fíjate, Colombia todavía no se apertura, allá tenemos rangos doce, rangos diez, varios, y están creciendo muy rápido. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos lo que están haciendo es, están enseñando a todos sus distribuidores a conectar contactos prospectos a los Zooms. Allá son presentaciones todos los días a las ocho de la noche, y lo único que hacen todos los distribuidores es conectar gente al Zoom. Ahí los expertos se encargan de dar la información y de promoverles el proyecto, y ya ellos toman la decisión, se inscriben. En Colombia todos los días están entrando muchísimas inscripciones, y lo único que hacen es presentar el proyecto por Zoom. Señores, en México y en Estados Unidos y en estos países no lo estamos haciendo. Estamos detectando que a los Zoom está entrando la misma gente todos los días. Los únicos que traen invitados nuevos son los de Colombia. Entonces, señores, estamos dejando de aprovechar una herramienta tan importante como lo es el Zoom. Normalmente los que dan las presentaciones son los líderes más importantes de esta compañía. Entonces, la invitación de este video es para pedirles que nuestro trabajo a partir de hoy, invitar gente a que conozcan el proyecto. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, hacer presentaciones presenciales por semana con todos los equipos, juntas caseras, todo, todo igual. Pero le vamos a agregar el extra de invitar gente a los Zooms. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es importante que de tu directorio del teléfono, a todos los que tú veas con posibilidades de negocio, porque vamos a hacer puras invitaciones a negocio. Vas a ver de estos prospectos, de esta lista de contactos, ok, voy a invitar por lo menos seis, siete, ocho, o diez personas todos los días. Y les vas a hacer una invitación donde lo ideal será hacer una llamada, ¿eh? Es lo más correcto, una llamada. Lupita, buenos días. Amiga, ¿qué crees? Yo sé que te gustan los negocios, sé que eres emprendedora. Quiero que veas una información muy importante. Imagínate, están lanzando una tecnología única a nivel mundial y están buscando gente para hacer este, este negocio. Oye, pero explícame más de qué se trata, cuál compañía es. No se te ocurra mencionar actives ni productos. Amiga, conéctate, te voy a pasar la liga, es esta noche. Y si ella te dice, pero es que la noche yo no puedo, ok, te paso la liga de la mañana. Pero yo necesito que te conectes, que tú veas la información y si te late el proyecto como negocio, ya te digo lo que sigue. Entonces, nuestro trabajo, invitar a las personas a que conozcan este proyecto. Va a haber personas que te digan, es que no tuve tiempo, no me pude conectar. Y dile la verdad, amiga, ¿en verdad crees que te interesa hacer negocios? Si no tienes tiempo, pues mejor ya no te molesto. Para no perder tiempo, muchachos. Hay demasiada gente que está buscando una oportunidad, pero no la encuentra. Hay muchísima gente que va a hacer algo grande en actives, pero no saben que actives existen. Así que tenemos que dar a conocer este proyecto y lo correcto es invitarlos a un Zoom. Te platico lo que está haciendo Miguel de Colombia. Él estuvo saliendo unos días aquí a mi casa y me tocó ver cómo prospectaba en frío. Llegamos a un restaurante, vio los meseros, vio el más movido, el más hábil, el carismático, el que saluda a todos, el más atento, el más proactivo. Y le habló, joven, ¿puede venir? ¿Cuál es su nombre joven? Pepe. Oiga, Pepe. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? No, pues ya tengo tres meses. Ok. Y le pagan bien. ¿Cuánto gana usted por por día? No, pues doscientos pesos diarios y se ve usted trabajando aquí toda su vida? Pues es que es lo único que hay ahorita. Y le dijo, Pepe, usted tiene, tiene personalidad para hacer negocios, tiene carisma, tiene todo. Yo me dedico a hacer negocios. Si le interesa, yo le puedo enseñar a hacer negocios y a que le vaya muy bien. ¿Le interesa? Y se le queda viendo. ¿Le interesa o no? No, sí, sí, sí me interesa. Ok, apúntame su teléfono en un papel y le voy a mandar una liga para un Zoom. Usted se va a conectar. Después de ver esa información, usted me dice si le sigue interesando. Si le interesa, yo le voy a decir lo que sigue. Yo lo voy a entrenar y lo voy a capacitar. Así quedó. Mira, lo mismo hizo con otras personas donde anduvimos caminando. ¿Qué crees? Le hablaron al siguiente día que les interesaba el negocio. Pepe le dijo, no tengo el dinero, voy a sacar un préstamo, pero sí me interesa entrar al proyecto. Imagínate, o sea, podemos prospectar en frío a quien te topes, a quien lo veas tú con habilidades, invítalo a conocer el negocio. Nunca le digas que la compañía se llama Active o que manejamos productos, nada. Lo vas a dejar con la incógnita. Te invito a que conozcas un negocio, te paso la liga del Zoom, conéctate y luego me platicas qué te pareció. Imagínate que pudieras hacer diez contactos diarios, diez contactos diarios, entre toda tu lista del teléfono, entre conocidos, familiares, amigos, o amigos de tus amigos, amigos de tus familiares. Mira, contactos puedes sacarte de donde sea. Otro ejemplo, puedes ir con tu prima, prima, necesito que me ayudes, échame la mano. Necesito que me pases una lista de personas que pudieran hacer negocios, personas que les gusten las ventas, que tengan carisma, gente que le guste platicar con la gente. Ayúdame, échame la mano. Vamos viendo tu lista de contactos en el teléfono y ve diciéndome quién sí, quién no. Y sácale contactos, 10, 15, 20 contactos. Y a esas personas les vas a hablar. Y si no te contestan, les mandas un mensaje por WhatsApp y le dices, hola Mari, buenos días. Mi prima Lupita me habló muy bien de usted, me dijo que a usted le gustan los negocios, que es muy emprendedora y mi intención es compartir un proyecto muy grande, una tecnología única a nivel mundial. Es una oportunidad de negocio y me gustaría darle la información. Me permite y espera que te conteste. Ella te va a decir, ah, hola, qué gusto, oye, pues sí, si me interesa, ¿de qué se trata? Lupita, le voy a mandar una liga para un Zoom para que usted se conecte esta noche, esa tal hora, y después de ver la información, usted me avisa si se le interesa el proyecto y yo le digo lo que sigue. Yo le voy a enseñar y le capacito para todo lo demás. ¿Le parece? Ok, está bien. Y le mandas la liga. Son los contactos de tu prima. Hay que aprender a contactar toda esa gente que no conocemos, pero todos nuestros amigos nos pueden pasar contactos. Imagínate que tú puedas conectar con diez personas todos los días, porque es posible, lo puedes hacer en un rato. Diez llamadas o diez mensajes, negociar con diez personas todos los días para que se conecten a un Zoom. Ponle que de esas diez se conecten nada más cinco y que de los cinco no más a uno le interesa el negocio. Imagínate poder meter un distribuidor todos los días a tu equipo, gente que le interesa el negocio. No, hombre, imagínate que si tú tienes diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta distribuidores y todos hacen lo mismo, meter cincuenta inscripciones todos los días, ¿qué va a pasar? Va a ser una locura. Imagínate, tu organización va a empezar a crecer muchísimo, pero la gente que está entrando es gente que le interesa el negocio. ¿Y qué les vamos a decir? Haz lo mismo. Invita a todos tus contactos a que se conecten al Zoom. Ahí van a ver quién interesa y quién no. A los interesados les decimos lo mismo. Invita a todos tus contactos al Zoom. Claro, es importante dominar la información y prepararnos, pero eso va a ser en el proceso de que van pasando los días. Por lo pronto, vamos haciendo esa tarea, muchachos, invitar a todos nuestros contactos al Zoom. Eso es bien práctico y bien fácil. La muestra nos lo están poniendo los de Colombia. Ellos están creciendo muchísimo, muy rápido, y todo lo que hacen ellos es conectar a los prospectos al Zoom. Así que te invito, este video lo estoy preparando para eso, para que lo compartas con todo tu equipo y todos haciendo lo mismo. Te aseguro que si todos trabajamos de esta manera, vamos a hacer que todos nuestros equipos crezcan muchísimo. Sabemos que hay miles de personas buscando una oportunidad y esta oportunidad es muy buena. No te preocupes, los que vamos a dar las presentaciones somos gente preparada, gente que tenemos mucho entusiasmo y que vamos a transmitir toda esa energía y toda esa emoción para poder conectar con tus prospectos. Así que, muchachos, a invitar a todo mundo. No pares de hacer llamadas, de hacer invitaciones para esta noche. Todos los días vamos a estar dando presentaciones, así que prepárate por las noches, por las mañanas y a conectar a todos nuestros prospectos. Señores, mi nombre es Martín Lira. Es un placer poder apoyarlos y poder ayudarlos a que siga creciendo tu negocio. Saludos y bonito día.